Voy a sentir tus besos en la lejanía de esas noches tristes que paso sin ti Voy a notar tus brazos rodeándome cuando llegue el día y me esté levantando Voy a notar que estás a mi lado aunque tantas millas nos separen y voy a lograr que notes mi presencia y notarás mis manos en ti navegando y todo eso porque en estos días nada es normal, andamos dislocados las circunstancias nos están castigando odio el momento pero sigo navegando voy a lanzar mis canciones al viento voy a decir las cosas más bonitas para que lleguen a tus oídos de mi boca con la intención de que por mí vivas loca y alcanzaré las estrellas una a una y las pondré en tus pelos relucientes y lograré que la luna sea más bella cuando te llegue el resplandor de tus dientes y todo eso porque en estos días nada es normal, andamos dislocados las circunstancias nos están castigando odio el momento pero sigo navegando momentos de zozobra momentos angustiosos de injusticias momentos de pandemia y todo eso porque en estos días nada es normal, andamos dislocados las circunstancias nos están castigando odio el momento pero sigo navegando navegando